En la grabación de Mario, el bokeh Baquéale el suagel Baquéale el suagel Activo 30 todo el tiempo Blacky RD produciendo Pol mía que esta maldita vaina me echa pa'lanta El género, el bokeh y la gente bacana Mr. Clemming y con mi gente que ya tu sabes Blacky RD de XT Making Up de Mario La vainilla Con la sociedad El que sabe Ya tu sabes Y esperenlo también en Villa Compartidor La vaina de España Para que se lo vacile La gente del Cielo de los Ojos Ya tu sabes Pero lo que pasa es que el no brega con malo Con lo malo el no va a grabar Ni va a salir Ni va a dar payola El no quiere payola ni de lo malo Ya lo malo no quiere ni que ni de payola Ya que lo duro con lo duro